¡Hola, papás! Ahora nos vamos para aquí ¿Qué es tu ritmo? ¿Qué es tu ritmo? ¿Para qué es tu ritmo? ¿Para qué es tu ritmo? ¿Para qué es tu ritmo? Pues, damos a todos para aquí en especial para todos los muchachones de Ramita que están trabajando ahí en estos videos para el Pumaguan, Juan, San Marcos tenemos el ritmo allá nos vamos para el ritmo para el Pumaguan les damos saluditos a toda la gente hermosa que están por allá por todo el lado Ok, saludos, chéreos aquí vamos a complacer que por ahí están pidiendo algo de pisteco tan vecino que le vamos a guardar con saludos también pero mientras vamos a poner estos temas vamos a la pista, vamos a bailar al compás de Miguel Osvaldo ¡A la pista! ¡Cinche! ¡Cinche! ¡Muévelo! 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 Sonido de Cherokee ¡Para aquí! ¡Por favor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! y arriba la concepción guerrero, y arriba la Guadalupe, claro, venga, gente hermosa, para mi gente del ritmo de Ecuador, y arriba la concepción guerreros, y arriba, dentro de esta같ón guerrero, y arriba la concepción nächsten, Y el profesor Chaco Juárez Y sus hijos de los dedos Allá en tierra que se volván ¡Ay!